Mi nombre es Estefanía. El día de hoy les vamos a presentar una pausa activa, la cual se llama Niños Activos y consiste en ejercicios de flexibilidad y coordinación apoyándonos de un ritmo musical. ¿Listos? Comencemos. ¿Listos? Comenzamos. Marcho. Eso. Muy bien. Hombros. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tronco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Patadita. Uno, dos, toco rodillas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Atrás. Uno, dos, estira pierna. Cuatro, cinco, seis, siete. Travesa arriba. Uno, dos, tres, mira el cielo. Cuatro, cinco, seis, siete. Tronco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Patada. Uno, dos, toca rodillas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Abre. Dos, eso. Cuatro. Muy bien. Muy bien. Seis, siete. Talón glúteo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Patada otra vez. Uno, ¿ya te salió? Cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tronco. Cuatro, cinco, seis, siete. Aplausos. Arriba. Me quedo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. A media altura. Inhalo. Exhalo. Me quedo aquí. Inhalo. Exhalo. Y nos aplaudimos fuertemente, chicos. Las pausas activas desarrollan la inteligencia múltiple y la educación emocional. Mi nombre es Estefanía y nos vemos la próxima.